Y hoy día internacional de la mujer, les compuse con mucho cariño esto a todas ustedes Ellas son la bendición, más hermosa que mi Dios creó Por una como tuyo estoy aquí, con vida Y Dios nos equivocó, dentro de su perfección Cuando las trajo a este mundo La mujer es una gran bendición Ya basta del maltrato a su corazón Son tan bonitas, muy hermosas Son como un cardín, un cardín de rosas Son como un cardín, un cardín de rosas Son como un cardín de rosas Son como un cardín de rosas